¿Alguna vez has oído que el aleteo de una mariposa puede causar un huracán al otro lado del mundo? Descubre cómo esto se relaciona con la teoría del caos. Puede sonar complejo, pero vamos a desglosarlo de manera sencilla para que todos lo entendamos. La teoría del caos nos dice que pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden llevar a resultados completamente diferentes. Es como si una mariposa aleteara en Brasil y causara un huracán en Texas. Pero, ¿qué significa esto realmente? Vamos a verlo. La teoría del caos es una rama de las matemáticas que estudia sistemas dinámicos muy sensibles a las condiciones iniciales. Esto significa que cambios muy pequeños en el comienzo pueden llevar a resultados impredecibles y caóticos. Imagina una bola en la cima de una colina. Si la empujas un poco hacia la izquierda, podría rodar por un camino completamente diferente que si la empujas hacia la derecha. Esa pequeña diferencia en el empuje inicial puede cambiar todo el recorrido de la bola. Ahora, ¿por qué es importante la teoría del caos? Porque nos ayuda a entender y predecir comportamientos en sistemas complejos como el clima, el mercado financiero e incluso la conducta humana. Por ejemplo, en meteorología, aunque conocemos muchos factores que influyen en el clima, la teoría del caos explica por qué es tan difícil predecir el clima a largo plazo. Pequeñas variaciones, como un ligero cambio en la temperatura del océano, pueden tener grandes efectos en el clima global. La teoría del caos también se manifiesta en la naturaleza y en nuestras vidas cotidianas. Piensa en una gota de agua cayendo en un charco. Las ondas que crea pueden parecer aleatorias, pero están influenciadas por factores como la velocidad de la gota, el ángulo de caída y la forma del charco. Pequeñas variaciones en cualquiera de estos factores pueden cambiar completamente el patrón de las ondas. La teoría del caos nos enseña que el mundo es mucho más interconectado y sensible de lo que parece. Nos recuerda que algunas cosas pueden parecer aleatorias o imprescindibles. Hay patrones y estructuras ocultas detrás de ese caos aparente. El caos está en todas partes, pero también están las respuestas. Descúbrelas con nosotros en nuestros otros videos.